bueno para comenzar esta es el área de los cuartos hacia alla hay mas cuartos este es el mio este es mi cuarto este es el cuarto de Jason computador puede ver que lo esta arreglando ojalita esta el hombre encima una foto de la familia de Jason tiene un cuarto un poquito desordenable pero bueno este es el mio mi cuadro la cerveza la motivacion es lo que me espera en casa cuando volvamos con un buen mensaje abajo el Godfather nuestro héroe un duro un afichito con la lunita y el aguita que no hace falta aca porque tenemos toda la arena pero nada de agua ahi esta la ventanita con una vista muy panoramica a los Scobarers para proteccion la banderita de colombia viejo elvis cuando estaba en el army muy bien educado la chaqueta el gorrito la toalla esta miso un poquito cargo todos los dias ahi esta mi closet la puerta que nos comunican los cuartos un poco elemental uniformes las botas atras todas las cosas para el frio los guantes a la izquierda y el snacks a la derecha camionetas de piti atras los camionetas de bastante dichos al frente la mascara para los gases ropa interior las cosas para las toallas y cosas de asia personal y aqui abajo las medias aqui abajo las medias aqui abajo las medias aqui abajo las medias aca nos encontramos con el escritorio el escritorio ya estan despeditos los speakers y abajo esta el iotv que es el barrio arma y todo mi silla tapetico y esta es mi camita y pues todo esta este es mi cuarto